Muy buenas noches, estimados amigos, estimados miembros del Presidium, bienvenidos concursantes, alumnos del diplomado, alumnos de música y público en general. La región de Sinaloa está de fiesta una vez más al presentar el 14º Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2014. A través del elenco artístico, concursantes y alumnos del diplomado, podremos disfrutar de lo más destacado del arte guitarrístico a nivel mundial, nacional y estatal. Yo se los explicaba a mis alumnos de secundaria de esta forma. Imagínense a Messi, a Ronaldo y Maradona, por decir otra cosa, juntos en Culiacán por una semana. Así de importante. Las diferentes instituciones y organismos que hacen esto posible son el Gobierno del Estado a través del ICIC, el H. Ayuntamiento de Culiacán a través del Instituto Municipal de Cultura, la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como el CONACULTA a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Alas. La confianza que han depositado en la Fundación Cultural de la Guitarra para realizar este evento, ha sido creciente y constante. Hace 2300 años, Aristóteles dijo, la música imita directamente las pasiones o estados del alma. Cuando uno escucha música que imita cierta pasión, él se imbuye con la misma pasión. Y si durante un largo tiempo, habitualmente, se escucha música que despierta pasiones nobles, todo su carácter se forma noble. Hoy más que nunca necesitamos seguir contribuyendo a esta tarea de ennoblecer y transformar el carácter de la sociedad. La música será una de estas herramientas. Culmino, no sin antes, agradecer a mis compañeros de la Fundación Cultural de la Guitarra AC, a quienes pido puedan pasar al frente, por favor. Al maestro Heriberto Soberanes Lugo, ordenador del concurso, por su trabajo para tener el concurso internacional a la parte de los más importantes de la comunidad. Al maestro Danilo Camero, director académico, por su trabajo en la coordinación de esta obra tan importante para el crecimiento artístico. De manera especial también al maestro Rodolfo Pérez Berrelleza, director artístico de esta obra. No solo por el trabajo que realiza, sino por un reconocimiento a su inclusión en el profesor. Pues ya hace 14 años fue él que nos invitó a formar parte de este proyecto llamado Festival Internacional de Guitarra. Muchas gracias. En mejores momentos no pudo haber estado la programación de este festival, que nos sirve como un bálsamo en estos complicados momentos que viven sectores importantes de la sociedad de varias poblaciones de Sinaloa. Por eso es justo el reconocimiento que todos y todas las instituciones convocantes debemos de hacer al puntal de este esfuerzo que es la Fundación Cultural de la Guitarra. El ejemplar esfuerzo de gestión persistente, tenaz, terco para que tengamos ya 14 ediciones de este festival no es casual. Es un festival que ya se ha ido acreditando y ya forma parte de los mejores eventos que en Latinoamérica se tienen sobre la interpretación de este instrumento musical que mucho identifica la identidad de los mexicanos. Le faltó ahí a Marco Vinicio, a algún Chicharito, a algún Rafa Márquez también. Nos da mucho gusto al presidente municipal por mi conducto, quiero aprovechar para ratificar su vocación para hacer de la cultura uno de los pilares de la política social de su gobierno. Nos complace también mucho a quienes estamos al frente del Instituto Municipal de Cultura seguir compartiendo esfuerzos con la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde luego con el Instituto Municipal de Cultura para que juntos podamos, así como realizamos otros festivales, seguir profundizando cada vez más en esta muy necesaria tarea de que a través de la cultura podamos generar mejores personas, más sensibles, que podamos apreciar la vida, que podamos sentir los valores indispensables para que podamos tener una convivencia sana. Este Festival Internacional de la Guitarra Sinaloa 2014 se ha ido acuerpando cada vez más con el séptimo concurso ya nacional de la guitarra Culiacán que el Instituto Municipal de Cultura auspicia con los 7 mil dólares de la programación, el sexto Diplomado de Perfeccionamiento Guitarrístico que también en esta ocasión va a ser dictado por un excelente guitarrista. Creo entonces que todas las instituciones de cultura junto con las fundaciones ciudadanas como la Fundación de la Cultura tenemos la obligación de seguir trabajando como aquella gotita de agua que más temprano que tarde hará que se rompan estos esquemas que nos están poniendo en entredicho algunos por acción, otros por omisión, pero todos tenemos una cuota de participación. En los foros de consulta que el Presidente Municipal realizó a la sociedad culiacanense una de las propuestas que hacía la comunidad cultural de la capital del Estado cabecera municipal del municipio de Culiacán valga la expresión era de que pudiéramos diversificar y llevar los esfuerzos que en materia de cultura se hacen en la ciudad, se hacen en el municipio. Por eso nos complace mucho también que ciudades como Los Mochis, Mazatlán, Huamuchi y Bocorito sean sede también de este 14º Festival Internacional de la Guitarra. Yo hago votos y al igual que el Presidente Municipal de Culiacán ratificamos la vocación para seguir trabajando interinstitucionalmente con el resto de las organizaciones públicas y privadas que tenemos este en comienzo y deseamos fervientemente que los acordes de la guitarra que vamos a escuchar de estos selectos y virtuosos intérpretes de casi ocho países del mundo sea el mejor tributo para que en Sinaloa podamos restablecer la normalidad y hagamos lo que todo mundo quiere que eso suceda el Presidente de la República, el Gobernador del Estado, el Presidente Municipal y ustedes y nosotros una sociedad donde podamos vivir mejor. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Señoras y señores autoridades que nos acompañan, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos a todos en esta noche tan especial del inicio del 14º Festival Internacional de la Guitarra Sinaloa 2014. Y es muy especial porque con esta edición celebramos ya 14 años de venir manteniendo un esfuerzo común entre sociedad y gobierno por mantener un espacio de confluencia musical donde gracias al interés mutuo entre el Instituto Sinaloense de Cultura, la Fundación Cultural de la Guitarra AC, el H Ayuntamiento de Culiacán y la Universidad Autónoma de Sinaloa, los sinaloenses podemos aleitarnos con el virtuosismo de los más connotados representantes de la guitarrística mundial y nacional. Quienes, del 3 al 8 de marzo en las ciudades de Culiacán, Los Mochis, Huamuchi, Mazatlán y Mocorito, estarán compartiendo su talento junto a destacados guitarristas inalgoenses. Con ello, se conforma la gran cartelera musical y académica que hemos preparado para todos ustedes. Estimados amigos, el Festival Internacional de Guitarra Sinaloa, que por su calidad y nivel de organización, se distingue hoy como uno de los mejores de Latinoamérica. Y además, representa para nosotros una valiosa oportunidad para cumplir, asociados a valiosas iniciativas ciudadanas, la gran tarea de llevar más cultura a más sinaloenses. Y ese, ese es nuestro objetivo, nuestro compromiso. Por ello, en esta noche, con la honrosa representación del ciudadano gobernador del Estado, el licenciado Mario López Valdés, me permito inaugurar formalmente el 14º Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2014. Expreso también, en su nombre, los mejores deseos de éxito en esta celebración. Disfrutemos, pues, de nuestro Festival Sinaloa, de Guitarra Sinaloa 2014. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias.